Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la fecha, hora y sonoraria en Honor 200 Pro. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir los ajustes y luego entrar aquí en penúltimo fin sistema y actualizaciones, pulsar en fecha y hora y aquí quitar o fin establecer automáticamente. Desde aquí podemos cambiar nuestra fecha, por ejemplo vamos a poner 21 de agosto de año 2025, igualmente podemos cambiar la hora de esta manera y con sonoraria hacemos igual, por ejemplo vamos a poner sonoraria de Ucrania, de Kiev y ya está. Y bueno, si te gusta el video, si esta producción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!